Buenos días, buenos días. Bienvenidos a otro vlog aquí conmigo. Mi nombre es Nikki. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí, todos que están nuevos, todos que están, todos que ya tienen tiempo aquí conmigo hasta que empezó a hacer mi canal. Muchas, muchas gracias por su apoyo. Lo agradezco mucho. Mi nombre es Nikki. Para los que están nuevos, soy una mamá de cuatro niños. También tengo animales. Yo manejo todo el trabajo de la casa y de mis animales y de mis propios negocios porque mi esposo se trabaja fuera de la ciudad y no más viene cada fin de semana o cada otro fin de semana. So, no siempre está aquí. So, en este canal yo enseña o muestra cómo es mi vida día a día, diario, con cuatro niños y cómo yo hace todo sin mi esposo. Y también en este canal muestra cómo nos pasa el tiempo los fines de semana cuando mi esposo está aquí. So, si gusta mirar todo eso, si gusta ese content y gusta la vida de alguien así que siempre está así, pues suscríbanse a mi canal. Dale un like a este video. Es gratis. Apoyar los canales así como la mía. Suscríbete a su canal y dale un like. Es gratis. No se duele. No se cuesta nada. Pero ya estamos empezando el día. Pues ya empezó el día. Yo despertó y abrió la app de Kroger para hacer mis compras, mi mandado para esta semana. Voy a enseñarles cómo poder hacerlo aquí. Después de eso, me levanté. Empezó a subir mi video en YouTube. Cuando era a las 7 de la mañana, fue a levantar los niños. Es el hora que siempre levanta los niños para alistarlos para la escuela. Y a las 7 y media es cuando nos va de la casa para dejarlos ahí en la escuela. So, fue a dejar los niños. Regresó a la casa a las 8 de la mañana. Y empezó a hacer mi thumbnail, mi portada para mi video. Y doblar la ropa que me pataba. Y es todo. Ya es la 10.43. Ya me listo para el día. Nomás quería platicar un poco con ustedes. Lo que me estaba pasando estos 2-3 días. No he grabado nada para ustedes. Es porque el lunes me amaneció bien, como cansada. Un dolor de oreja en mi lado derecho. Un dolor de cabeza, garganta. Y dolor de cuerpo. Pero todo en el lado derecho. No sé por qué. Y fue a hacer una prueba de virus y salió negativo. Pero no sé por qué dolió todo mi cuerpo lunes. No podía hacer nada. No tenía ganas de hacer nada. Mi casa era un desastre. Porque yo dejó que los niños hacían lo que ellos querían aquí en la cocina. Mule preparó unas cosas. Pero también Bella me ayudó a preparar comida para ellos. Y era un desastre con comida en todos lados. La mesa bien sucio. La sala bien crazy. Porque ellos sacó todas las almohadas. Muchos juguetes. Y todo eso. Y yo no tenía ganas de hacer nada. Ni decir nada. Ni nada. Pero está bien bendecida. Bien gracias con Dios. Porque hasta que a veces mis niños pelean. A veces mis niños no se hacen caso. Ellos sabían que no me sentía bien. Y Bella y Jay hizo todo el trabajo para mí. Como yo les platico. Bella hizo. Me ayudó a hacer comida para los niños. Jay me ayudó a listar los niños para ir a dormir. Y entre ella. Y entre Jay y Bella. Los dos ayudó a poner los dos chiquitos a dormir. Así que está bien bendecida para eso. Para mis niños. Por ayudarme. Para saber que no me sentía bien. Y sí. Sean portó muy bien también. Porque él sabía que no me sentía bien. Quería hacer muchas cosas. Jugar. Rincar. Hacer muchas cosas. Y así que él dijo a Nathan. Tenemos que portar bien. Porque mami nos siente bien. Y él cada vez se recordó. O él recordó a Nathan a portar bien. Porque no me sentía bien. Lo que hizo esa noche. Es bañarme. Porque tenía mucho frío. Con agua calientito. Calentito. Y de ahí. Me listó para ir a dormir. Me fue a mi cama. Me echó un cobija. Encima de mí. Muy bien. A cómodo. En todos lados. Lo metió bien. Y de ahí. Nunca tenía un fiebre ni nada. Pero de ahí. Me empezó a sudar. Y sudar. Y sudar. Y así que era chiquita. Cuando me enfermó. De cualquier cosa. Siempre me. Fue a acostar. Y siempre ponía. Un cobija bien grueso. Alredor de mí. O arriba de mí. Y muy como apretada. Para sudar. Y así que. Era chiquita. Siempre me ayudaba. Sentir bien. Bien. So. Esa noche. Sudé. 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 Y hasta que sudé. No me sentía caliente. Ni nada. Y sudé mucho. Pues. Gracias a Dios. Martes. Que era ayer. Me levanté. Sentiendo. Muy bien. A cien. Limpié. Todo mi casa. Mi cocina. Mis dos comedores. Lavar cámara de los niños. Lavé toda la ropa de la casa. Con Lysol. Con detergent. Lavé todos los amuardas. Todas las cobijas. Porque sudé mucho. Lavé todas las cobijas de los niños. Limpió los baños. Y. Limpié todo. Toda la casa. Un limpieza profundo. Me tardé. Cuatro horas. Haciendo eso. Y. Fue con la spray de Lysol. Y. Y. Limpié toda mi casa. Con la spray de Lysol. La verdad. Tenía dos. Botas. Como. Media. Lleno. So. Usé esos dos. Y. Una llena. So. Usé como dos. Botas. De. Botellas de. Lysol. Para desinfectar. Toda mi casa. Porque no sabe. Porque yo no sé. Lo que me. Tenía. Porque. Me salió negativo. Pero. Quería estar seguro. Que mis niños. No iban a enfermar. Y que. No iba. Volver. A. Enfermarme. Otra vez. So. Limpié toda la casa. En todas las partes. Todos. Lugares. En todas las cosas. Puso Lysol. Mirad. También. Limpié mi car. Y. Hizo Lysol spray. En todo mi car. Y. Como. Hoy es. Miércoles. Yo. Quiero ir. A. Hacer. Una prueba. Otra vez. Nomás. Para estar segura. Que no. Era. La virus. Y. Tengo que ir. A levantar. Mi mandado. La. A las doce. Hacia la una. So. Tengo una hora. Ahorita. Para ir. Ir. Hacer la prueba. Y de ahí. A recoger. Mi mandado. Nomás. Tengo que poner. Mis zapatos. Y. Hizo un té. Este es el té. Tengo. Ya. Cinco días. Tomando. Es este té. Highly's Tea. Y té verde. También. Muchos. Muchos. Me pregunté. Donde. Pueden. Conseguir. Este té. Yo voy. Poner. El delante. Aquí. Abajo. En la caja. De descripción. Pero. Esta es la caja. Que. Yo compro. A en Amazon. Era como. Diez dólares. Es un buen precio. Viene con cuatro. Con. Cuarenta. Dos. Sobres. Y. De diferentes sabores. Y. Este. Es. Algo. Que. Si. Recomiendo. Para. Ayudar. Bajar. La panza. Quemar. Grasa. Y. También. Este té. Es. Recomendado. De. Mi. Doctora. Como. Regular doctor. Ellos. Me. Recomendó. Que. Era buena. Tomar. Este té. Dos. A tres. Vecies. A día. So. Apenas. Llegó. Este. Ayer. Nomás. Lo. Guardo. Aquí. Para. Enseñarles. Y. Yo. Voy. Poner. El delante. Para. Comprar. Este. Té. Aquí. Abajo. En la caja. De descripción. Ya me voy a poner mis zapatos para listarme para ir porque si no el tiempo vaya de volada y no voy a cansar de hacer todo que quería cansar de hacer hoy. Ok. Ok guys. Ya estoy lista para ir. También nomás quería avisarles que mis niños no han tenido síntomas ni nada. Ellos no están enfermos. La verdad yo no sé lo que me tocó. O. Y no sé por qué nomás me enfermó y nomás de un día. Y no era nada como muy mal. Nomás dolor de huesos. Y de mi oreja y cabeza y garganta en mi lado derecho. Pero vamos a ver qué dice estos donde hacen las pruebas. Yo nomás quería estar seguro. Así que me siente a 100. 100% bien. Ya. Yo nomás quería estar seguro que no es nada. Porque voy a tener práctica para mi equipo de adultos mañana. Mi esposa va a venir este fin de semana. Tenemos juego este fin de semana. Y yo quería estar seguro que yo no tengo nada que puede hacer daño o enfermar a alguien más. Es el arzón que voy a ir a hacer otra prueba hasta que el lunes me salió negativo. Pero nomás para estar seguros. Ok, guys. Aquí estoy. Ok, guys. Aquí estoy. Ah, mi rascual. Mi rascual aquí. Me doy yo. Ellos vienen a tu troca y hace todo aquí. Hey, how are you? ¿Están you trying to get tested? Yes. ¿Está just you? Yes. ¿Puedo abrir tu camera para mí? Ok. Give me just one second because I know this. Ok, got it. Ok. Ok, so for the location, you want to see what you're doing with that, a barcode should pop up at the end like this one and you can either honk the horn one time or wind your window down so you can know you're done. Ok. Ok, I'm just going to swab both sides of your nose with it. Ok. Ok. Ok, one more time. Thank you. You're welcome. You're welcome. Oh. Ya hizo la prueba. Dice que tarda 15 minutos para agarrar tus resultados. Oh my gosh. No sé si puede mirar. Mis ojos bien watery. Oh my gosh. Yo ya aprendió que como holding your breath, no aspirando como a estar así, se hace que no se da tanto comezón y no se duele mucho. Eso es lo que yo hace para ayudarme no, no doler mucho cuando ellos hacen esa prueba. No sé si ustedes hacen eso o tiene otra manera de hacerlo donde no se duele. Pero eso me ayuda mucho a veces cuando tengo un tos pero casi un tos seco ayer si tenía flema pero era todo para mí no era mucho porque lunes era un día muy mal para mí a ver qué dice ellos Entonces vine a mirar todos los preguntas que hizo, agarró un barcode y se regresó, me dijo que iba a venir en unos, en un ratito con mis resultados. Sí, vine a mirar. Ok, so your results are positive. Whoa. This is highlighted right here for you. Uh-huh. Um, do you have anybody else in the household with you? Yeah, I have four kids. But it's weird because I came, um, Monday because I didn't feel good and then I came out negative. And then today and yesterday I feel good. I haven't been feeling bad at all and it's weird how it came out positive. Oh my gosh. Yeah. Yeah, it probably is just now building in your antibodies so it's finally showing up on the test. Did you get your PCR results yet or no? What is PCR? Um, that's the one that gets sent off to the lab. That takes 24 to 72 hours. Um, and the lab just contact you and give you results also. No. Because I can look a little bit more into the antibodies. No, I haven't got that yet because I came here with y'all on Monday early in the morning, yeah. And it came out negative. And then, um, like I said, Monday was horrible. Now, Tuesday I woke up, felt good, amazing. I sweat all night, that night before, but no fever, nothing. But I did sweat. I wrapped myself really good because I know when you sweat you can get it out of your system. Yes. So I wrapped myself and I sweat. Well, I woke up Tuesday. I felt amazing. I did clean the whole house, sprayed the whole house with Lysol, cleaned my car, sprayed it with Lysol. And nothing. I don't have, like, no symptoms, nothing no more. You're just so backwards. Yeah. Um, are your kids having any symptoms? No. They're doing fine? Yeah. And I, that's why I went Monday because I was like, okay, if there's, if I come out positive, then I'll pick them up from school. But they've been going to school the last three days and they don't have symptoms either. Okay. Um, because some people don't experience symptoms. So that's why I was asking. But since they have been exposed, um, you can wait either five days for them to get, uh, tested or you can bring them when they do start having symptoms. So do I need to take them out of school or not until they test negative? Um, you will have to contact the school, tell them that you are positive and see how they're going to go because usually they're probably going to have you bring them anyways. And if they're negative, they're going to have them come back to school. But it's really up to the school because, you know, the CDC guidelines changed it to five to 10 days for quarantine. Yeah. But, um, if you want, if you want, it's like, it's since they're not having any symptoms, it's probably going to show up negative. Mm-hmm. So it's like a 50-50 chance. So, so with me, how many days do I have? Do you want me to come back in two days to see if I test negative? Because I. Five days. Five days. Since the CDC just changed the quarantine days for five to 10 days. You can come back in five days on the fifth day or the 10th day. Mm-hmm. Um, it's up to you. Do you think you'll be okay? But always wait for the whole 10 days. Yeah. Because the lady did that today. A lady did that today because she was following the CDC guidelines because her daughter had to go back to school and the daughter was still positive. Mm-hmm. So it's really up to you if you're feeling better on the fifth day and you can come. Yeah. And wait the fifth days. As long as they have a negative result, they can still go to school. Okay. Okay. Thank you. Have a good one. Oh, my goodness. Oh, my goodness, guys. Salió positivo. Yo le dije, vino lunes y estaba sintiendo muy mal y salió negativo. Y yo dijo, hoy que ya me siente mejor a 100, sale positivo. Pues me dijo que llama a la escuela de los niños. Ellos no tienen síntomas, pero dice que yo, como yo salió positivo, que tengo que llamar la escuela de los niños, decirles y a ver si ellos quieren que yo les trae los niños hoy a hacer una prueba, a ver si ellos salen negativos y si salen negativos, ellos pueden ir a la escuela. Y yo voy a hacer otra prueba sábado en la mañana a ver si sábado o viernes. Yo tengo que hacerlo viernes a ver si soy negativa para que mi esposo pueda venir. Si sale positivo, él no puede venir porque yo no quiero enfermarlo. Si todavía tengo la virus en mi sistema, que me hace raro porque ya no tengo síntomas. Pero ella dijo que a veces se tarda para salir en tu sistema. Pues voy a hacer otra pasadilla de Lysol ahí en mi casa. Tengo un botella aquí donde puede hacer aquí mi troca. Y tengo mascarilla. So ya que salió positiva, voy a poner una mascarilla para no enfermar a los demás. Tengo que ir a recoger mis groceries como quiera. Y ya están pagados. Ay, ay, ay. No puede creerlo. Voy a llamar a mi esposo a decirle otra vez. No puede creerlo porque me siente bien. Y domingo mi suegro empezó con síntomas. Y es cuando ellos fueron a la doctora y ellos salieron positivos. Y de ahí, Lili se fue a hacer un prueba el lunes como yo. Sabiendo que mi suegro salió positivo y nosotros todos estábamos en contactos. Ella fue a hacer la prueba y ella y Emily salió positivos. Pero, um, ellos salió positivos. So, no sé quién tenía este para empezar. Pero, yo sé que todos van a agarrarlo a un momento porque es algo que va a quedar aquí. Y yo sé que aún no se va a pegar duro. Aún no se va a pegar con síntomas bien bajos. Como la mía era de un día y ayer y hoy amaneció muy bien. Pero todavía está en mi sistema. Mi suegro por dos, tres días hasta ayer tenía dolor de huesos. Mucho dolor. Mi suegro también con resfriados que me dijo. Y Lili y Emily empezó a tener fever. Lili tenía nausea como vomitaría. Quería vomitar mucho. Y todavía hoy se sienten mal los dos. Y todos van a agarrar diferentes síntomas. Pero, sí, todos van a agarrar esta cosa porque va a estar aquí por siempre. Hasta que usan máscaras, hasta que no usan máscaras, hasta que están vacunadas, hasta que no están vacunadas, se van a tocar. Pero, sí, pero, sí, ojalá que todos en mi familia y todos que tienen esta cosa se preocupen, se puedan recuperarse pronto. Y que todo sale bien para todos. Y que nada grave pasa a los que tienen este. Y que Dios está con todos. Y con Dios todo es posible. Y yo tengo fe en Dios que eso pueda pasar rápido. Y que también que ojalá que mis niños salen negativos y que no se enferman. Pero yo estoy haciendo todo lo que yo tengo que hacer ahí en la casa con Lysol. Limpiando todo muy bien para que ellos no se enferman. Pero, sí, nomás quería contarles eso. Decirles eso. Y, sí, yo voy a ir viernes. Esperar otros dos días. Hacer una prueba. Ojalá que se haga negativo. Pero, sí, déjame llamar a la escuela de los niños y yo les cuento en un ratito qué me dicen. Ok, chicos, ya estamos aquí en la casa y creo que está un poco zoomed in. Ahí vamos. Hablé con la nurse de la escuela de los niños y me dijo que sí tenía que ir a recogerlos. Y que no tuve que hacer una prueba hoy para ellos porque no se importa que yo tengo que esperar cinco días a hacer la prueba. Si salen negativos, ellos pueden regresar a la escuela. Hasta ahorita, ellos mandó a los niños a la casa con sus computadores. So, vamos a hacer clases virtuales. Pues, mañana jueves, viernes, sábado, domingo no tiene escuela. Y para lunes, si salen negativos, pueden regresar a la escuela. Y ellos me ayudó, ellos me ayudó a bajar todas las groceries. Mirando lo que está aquí, no me mandaron todo lo que quería. Pero siempre pasa así cuando hace un pedido en línea o hace un pedido que ellos le trae a tu casa. Y todo eso no siempre van a tener lo que tú quieres. Pero ya me voy a enseñarles mi grocery haul de esta semana para una familia de cinco. En los fines de semana son seis porque mi esposo está aquí. Pero a veces estas cosas pueden durar un buen tiempo. A veces duran una o dos días y tengo que ir a la tienda otra vez. Depende porque a veces hay días que mis niños tienen mucho ampi y hay días que no comen, como siempre, no comen mucho. So, nunca sabe con niños. Y más los niños chiquitos como Sean y Nathan. Pero vamos a empezar aquí en este lado. Yo compro estos chips porque iba a mandar lunch esta semana. Pero ya vamos a tener lunch aquí en la casa. So, compro este que tiene hot chips porque los niños encantan estos. Bella sí encanta estos. Ella va a estar la única que está comiendo estos. Estos para mí no me gustan. Y los niños chiquitos encantan fun yens. Y yo compro salsa de tomate porque me faltaba. Estos yo uso para hacer comidas, caldos, lo que sea. So, compro unas seis salsas de tomate porque siempre necesita estos. Yo compro estos chips, ruffles, cheddar, and sour cream. Yo encantan estos. Compró pan para hacer sándwiches. Compró huevos para hacer desayuno. O hacer tuna con los huevos. Compró estos paquetes de tortillas chiquitos. Compró café. Compró café. Ya necesitaba K-Cups. Porque estaba usando instant coffee y no me gusta igual que estos. So, estoy bien contenta para tener estos aquí en mi casa. Compró pizza rolls porque mis niños encantan comer pizza rolls. Bella no encanta pizza rolls. Ella ni gusta comerlos. Pero los niños, todos los niños encantan comer pizza rolls. Compró leche para que ellos puedan comer cereal en las mañanas. Hacer pancakes, lo que sea. Ella compró estas galletas porque los niños encantan comirlos. Compró tres paquetes de tocino. Dos paquetes de estos. Dos paquetes grandes de este yogurt. Este paquete es puro. Este paquete. Este paquete viene con cuatro de fresas. Cuatro de fresas con plátano. Y este paquete es puro fresa. Porque los niños encantan estos. Los compró orange juice para tomar. Jay encanta tomar orange juice. Compró dos paquetes de salchicha. Un paquete de hilote. Yo encanta hacer este hilote con caldos. Compró un jar de pepinos pickles. Un... Un cosa de queso crema o sour cream. Un bolsa grande de manzanas verdes. Pero mira. Se viene... Pero mira como se... Se miran unos. También un paquete grande de manzanas rojos. Dos polvos de ajo. Y dos polvos de... Cebolla. Porque esto yo uso mucho aquí en la casa. Y siempre me gusta tener otra extra. Un paquete de jamón para hacer sándwiches. Dos paquetes chiquitas de blueberries. Una grande de blueberries. Un paquete de fresas. Cuatro paquetes de zanahorias. Yo pensé que nomás agarró dos paquetes. Pero era cuatro. Un paquete de uvas. Dos libras de hijotes. Cuatro chiles de campana verdes. Un paquete de snappy. Yo encanta comer estos. Seis limones grandes. Como pueden mirar. Ellos no me dio bolsas para las vegetables. Los vegetables. Unas limas verdes. Que son limes. En inglés. Cinco de esos. Un... Unas plátanos. Cuatro camotes. Que son sweet potatoes. En inglés. Un paquete de papas rojos. Un montón de jalapenos. Unos serrano peppers. Unos seis pepinos. Unos pepinos. Cucumbers. Cuatro calabacitas amarillos. Y hay... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y unos seis... Calabacitas verdes. Estos... Todo esto salió bien bonita. Bien, bien bonita. Como bien fresh. Grandes. Se miran bien bonitas. Yo encanta cuando mis vegetables llegan a la casa así. Bien bonitas. Tengo... Garnet molida. Pero es... Garnet de pavo. Ground turkey. Compro uno. Lo que ellos hizo es me dio tres paquetes separados para hacer igual que este. So, tengo seis. Yo voy a meter dos ahorita en la hielera para los niños. Y en este lado compro otro paquete de agua de 32 botellas. Eso era todo de mis compras para esta semana. Para esta semana todavía tengo carne aquí en la congelador. Tengo pescado, pollo. Tengo todo. So, es el arson que agarró más como vegetables, fruta, cosas así. Unas cosas nomás para que los niños puedan estar como snacking durante estos días. Y en total, todo esto era $212 con cambio, con change. Pero para mí era un buen precio porque sí somos muchos. Sí somos muchos. Y como yo les platiqué, puede ser que este comida me dura una semana. O puede ser que en unos cinco días tengo que regresar a recomprar unas cosas. Pero estoy bien contenta porque sí necesitaba comida aquí en la casa. Y ya no tengo que preocuparme de nada. A ver, ¿qué voy a hacer para la cena? Algo con este carne de molida de pavo. Y no sé qué más. Pero ya, ya me voy a poner todo esto en su lugar. Ya terminó, ya limpié el piso aquí en la cocina otra vez. Porque sí estaba ensuciando. Porque sí se ensució con un poco de la comida que estaban comiendo los niños ahorita. Y no más con la tierra que traen los zapatos. Pero así es como se quedó mi hielera. No tuve mucho espacio para mis hijotas. Solo los puso aquí. Tengo mis zanahorias aquí atrás. Mis blueberries aquí atrás también. Los niños ya empezó a comer. Aquí tengo todos mis vegetables. Aquí abajo, mi fruta. Y aquí es lo demás. Pero sí, ya está. Ya fue a conectar la vacuum para que yo pueda aspirar la sala. En las recámaras después de hacer eso, voy a venir a este lado. A la recámara de Bella a hacer su recámara. Ella está ahí en su room. Estaba hablando con Emily. Jay nomás aquí comiendo un fruit snack. Y Sean está aquí jugando. Smash Brothers. Y Nathan está en su recámara jugando Xbox. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! Mi sala ya está listo. Todo ya bien limpia. Sean quiere que yo juegue con él. So, él está esperando. Pero todavía me falta hacer las recámaras. ¿Por qué los pies están desplazadas? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 acostada en el piso con una almohada, una cobija, es todo lo que necesitaba para sentir cerca de mí. Él quería estar cerca de mí. Y con eso se fue a dormir y estaba bien contento así. Él está bien como amorada de su mamá y su papá, pero más conmigo. Pero era bonito lo que hizo. Y como se dice, como él dijo, que iba a dormir en mis pies en el piso porque él sabía que era la única manera que podía estar tan cerca de mí en ese momento. Y no sé, no sé, él no se preocupó, no sé, no se importó nada hasta que estaba en mi recámara. Pero sí, me encantó ese momento. Ya me voy a tomar mi té. Ya es tiempo de ir a dormir. Es el 9 de la noche. So, con eso es todo para el vlog de hoy. Recuérdense que dale un like. Recuérdense de suscribirse a mi canal por ser parte de mi familia. Y quiero dar muchas gracias a cada uno de ustedes por dejar sus comentarios, por estar aquí apoyando a mi familia. Lo agradezco mucho. Siempre va a decir eso porque ustedes tomen su tiempo a mirar mi video, mi videos, hasta que no dejen comentarios, miran mis videos. Tomen el tiempo, el tiempo para dejarme comentarios. Tomen el tiempo para mandarme mensajes en Instagram. Y estoy bien contenta y agradecida para cada uno de ustedes, la verdad. Pero sí, es todo para el vlog de hoy. No sé si voy a grabar mañana. Ojalá que sí. Ojalá que me va bien el día mañana con los niños aquí en la casa y estoy haciendo clases virtuales y que no me batalla mucho con Shoninete. Pero es todo y nos vemos en el próximo video. Bye.